Nuestras familias, nuestro futuro y el amor a nuestro país han sido el motor de un recorrido de más de 10 años que ha requerido de trabajo, compromiso, esfuerzo y entrega. En el año 2004 nace el programa que se convertiría en un vehículo de ayuda, con cientos de municipios equipados, miles de comunidades atendidas y familias beneficiadas gracias al trabajo en equipo y al apoyo de mexicanos que no se dan por vencidos. El tráiler de ayuda es un proyecto creado en el año 2004 por Don Ramón Brito Negrete y tiene una ruta que busca dejar huella a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Primera parada, equipando. Con municipios equipados lograremos un México preparado para enfrentar las necesidades más importantes de millones de mexicanos. Es por eso que el tráiler de ayuda ha recorrido la República Mexicana haciendo parada en cientos de municipios con equipo médico, equipo ortopédico, unidades médicas móviles, ambulancias, camiones de desasolvo de drenaje, camiones de bomberos, transporte incluyente y todo lo necesario para el equipamiento de los municipios en nuestro país. Segunda parada, capacitando y atendiendo. Con atención médica de la mejor calidad y la capacitación efectiva de nuestros servidores públicos, podremos prevenir pérdidas irreparables y lograremos un acercamiento efectivo al brindar una atención personalizada y de la mejor calidad. Tráiler de ayuda, con el incondicional apoyo de las empresas, fundaciones e instituciones educativas del más alto reconocimiento, tales como Children's Hunger Fund, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, ha atendido a más de 50.000 personas en los últimos tres años en las especialidades de Medicina General, Odontología y Optometría. Ha impartido talleres a escuelas en temáticas tales como autoestima, bullying, alcoholismo, pie diabético, además de haber capacitado a cientos de servidores públicos en el tema del trato digno a la ciudadanía y cuidado y mantenimiento del equipo en los municipios. Tercera parada, celebrando, después de trabajar por un logro tan importante y de alto impacto como lo es el equipamiento de nuestros municipios y la atención y beneficio a miles de familias mexicanas, es importante celebrar el apoyo y la suma de esfuerzos que permiten que el tráiler de ayuda haga parada en los municipios que más lo necesitan. Es por eso que el tráiler de ayuda llega con Yair, Nadia, Erasmo, Toñita, Raúl, Diana, Diego y mucho más talento azteca para celebrar cada entrega, con la única misión de regalar alegría a nuestras familias, que les demuestre que el tráiler de ayuda es una realidad en sus municipios, estados y país. El tráiler de ayuda está en busca de héroes, no se trata de personajes de acero, sino de héroes de carne y hueso, que se suban al tráiler y marquen una huella en su recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.